yo 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 qué pasa gente que pasamos de fucas un poco paraíso ando jodido entre cómo está el mercado que hay pocos proyectos y llevo unos días tío con un dolor de muelas yo que cada vez cada vez duele un poco más tío que me va a tocar ir al dentista tío y no me apetece nada pero en fin mira ha visto este proyecto tiene parecido interesante porque bueno ahora iré comentando los puntos que me han parecido interesantes es el rollo sencillo hay que hacer un pocos clics es click to air no incluso ni eso y vamos a ver un poco de qué se trata vale a ver una de las cosas que me ha gustado es que el proyecto está auditado por george stamp que en su día lo vi y me pareció una mierda si os digo la verdad pero realmente fueron los que desmontaron el proyecto anterior de los perritos el league of pets o algo así no pero no el league of pets no perdón fueron el que desmontaron el pizza tower falso fueron los que desmontaron el pizza tower falso que yo pensaba que aquí como se veía más o menos sencillito digo aquí pagarán se la darán pues no así que también han auditado a pizza tower y pizza tower sigue funcionando fantásticamente de hecho iba a hacer vídeo de pizza tower y al final vamos a darle vídeo a este porque porque la pool está bastante early vale hay 16 bnb es le voy a entrar con un poquito tiene como una especie de steak pero bueno vamos a verlo vamos a verlo también podemos ver un poco lo que dice bueno aquí vemos las barras que tiene cien por cien es que no hay puertas traseras y no hay privilegios extras del propietario como para poder enviar pasta para aquí para allí así que está muy bien y luego el riesgo así que tiene confianza del equipo porque seguramente el equipo no es conocido vale a los referidos se les paga un 3% que no es mucho no es un 10 ni cosas así así que bueno podría durar y le voy a dar una oportunidad a este a esta auditoría y también tiene un montón de proyectos y al igual reviso más proyectos que tengan esta auditoría para entrarle y teniendo la certeza de que han revisado el contrato y no hay puertas traseras backdoors ni movidas extrañas aquí el único riesgo que haya así es la confianza del equipo seguramente porque el equipo no es conocido de hecho es lo que dice confiar al equipo el equipo no tiene proyectos de vista previa conocidos y tiene una comunidad pequeña ese es el riesgo que tiene así que bueno no se ve mal el proyecto ahora vamos a leer un poquito es un juego de inversión de blogs en el que tienes que subir de nivel a tu jugador para que pueda ganar golden coins puedes guardar golden dollars y luego cambiarlos por bnb es un poco lo veo un poco pizza tower de hecho el white paper es el mismo tipo vale aquí te explica qué niveles puede subir el jugador y el lo que te estará dando entonces con 125 que es muy poco te va a estar dando un token diario el token diario vale 0,02 bnb entonces molaría llegar hostia 10.000 igual yo igual con 37 tokens por 0,02 aquí calculado con 36 con 37 serían 0 0 7 4 cada dos días serían 1 4 0 y serían 0 0 7 4 serían dos dólares diarios vale vale invirtiéndole 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 0 4 serían 100 dólares dos dólares diarios y luego se puede ir reinvirtiendo ganancias ir acortando el ROI así que bueno como hay que hacer poco no lo veo mal y teniendo en cuenta que acaba de empezar yo creo que por lo menos para recuperar dará vale hay comunidad pequeña el proyecto no ha explotado y mucho menos con los tiempos que está cayendo así que realmente si entra poquita gente de poquito a poquito pues mira casi que mejor para que no haya un boom ahí de esos que dan miedo los ingresos del jugador van directamente a la caja cada hora recaudando sus beneficios cada 24 horas recibirás golden dollars en tu cuenta esto es como el pizza tower es importante cobrar ingresos todos los días de lo contrario perderá parte de sus beneficios si quieres dejar el juego tienes la opción de vender tu jugador a la federación recibiendo a cambio 10 días de farmeo recuerda que si haces esto todos tus niveles volverán a cero y tu cuenta se reiniciará por completo esta opción también la tiene el pizza tower minijuego de penalizaciones vale este minijuego lo que hace es el que mayor puntuación gana mayor cantidad de bola ya que estas sumarán puntos contarán por la tabla de clasificación semanal el jugador que termine la semana en primer lugar será el ganador del jackpot para registrarse la tabla semanal deberá registrar su puntaje presionando el botón enviar que encontrará debajo de su puntaje una vez realizados los lanzamientos ahora le echaremos un vistacillo veremos si podemos echar una partidita jackpot es una recompensa para el jugador que termina primero en la tabla de clasificación semanal de la ronda de penalización en caso de empate el premio mayor se repartirá entre todos los jugadores con la misma puntuación la recompensa se genera a partir del 0,5% de todas las compras del juego de BNB esta semana cada semana el premio mayor se restablecerá a cero y los referidos cobrarán un 3% así que con esto básicamente lo tenemos todo así que le damos aquí yo también he usado el link de referido de alguien no estoy seguro de quién creo que de Dorrego que ha hecho vídeo y con 0,4% me darían 5.000 y con 5.000 entraría en este joder que no es una foto que sería nivel 3 si no me equivoco y serían 37 tokens al día vamos a ver si no me he equivocado si eso no es la suma de total vamos a darle swap 0,4% son 100 pavitos si a rechazar dos transacciones me lo voy a dar dos veces ahí está hemos metido vale aquí tenemos nuestros golden coin hacemos subgrade player no aparece nada le damos subgrade no sé porque aquí creo que hay un error le damos confirmar una rechazamos esta vale nivel 1 vale aquí ha subido también la bull de BNB un poquito vale vamos a hacer upgrade upgrade player o eso no no tío me sale ahí para darle dos veces no la rechazamos ahora estoy haciendo algo malo estoy muy nervioso es que me tiene loco la muera esta vale nivel 2 igual es un error de ellos me quedan todavía recordad que le hemos metido 100 pavitos esta se va afuera ah vale solo me dejará llegar al 3 si no me equivoco y aquí me quedará un pico que no vale 65 player 3 hostia y ahora si que puedo swipe to kick the ball hostia hostia que tienes que pillarle el truco hostia tío joder tío joder uno he metido no es lo mío eh submit la comisión tal vale con esto se supone que entro en el ranking hostia que malo hay que pillarle un poco el truquillo eh no entiendo como va esto tío hay que practicar un poco a pillarle el punto o o tío pero como se pueden ir tanto tío si solo hago así bueno 215 vamos a ver si eso podemos hacer mejor tío tirarlas todo el rato y algunas confiar en que en que algunas se las pare y otras entren bueno voy a meter este y lo dejamos aquí a ver que puntuación hacéis vosotros no está mal con el jueguecito y tal oye bien si con esto participas en una en un ranking y tal y y se puede sacar un extra pues tal recortar esto un poquito dejaré los mejores momentos para no para que no os tengáis que tragar toda la mierda de chutes que he hecho y ya estaría gente y ya estaría no tiene más player level 3 bnb rank horas tal aquí me estoy mirando luego aquí si queréis tenéis el link de referido y el white paper la auditoría el telegram y el twitter yo os he enseñado el contrato vale que sería bueno se accede desde el white paper os dejaré los links en la descripción para que os sea más fácil vale y y el white paper es que es bastante sencillo no hay mucho que explicar no sé si tendréis dudas y tal pero a medida que entréis y lo veáis y tal pues no está mal recordad yo le he metido 100 pavitos hay 16 16 bnb es en la pool por lo cual el ROI aquí te indica que con lo que le he metido yo tendría un ROI de unos 44 días aproximadamente evidentemente con el de 125 que serían como 3 dólares pues bueno el que quiera puede hacerlo y tal igual recuperas en 50 días recuperas 3 dólares y es muy poco gente pero bueno al que le rente oye pues nada en 50 días tendrías 3 dólares habría recuperado tu inversión pero bueno prefiero meterle 100 pavitos e ir un poquito más allá y incluso a medida de las ganancias y tal irlo reinvirtiendo mientras la pool vayamos viendo que sigue creciendo esto es lo de siempre hacía tiempo que no hacía vídeo de un proyecto de este tipo pero es lo de siempre así que nada más gente esto es todo os dejaré los links en la descripción para que le echéis un vistacillo y bueno ni tan mal ¿no? echamos otra ¿o qué? es que le quieres meter le quieres meter muy fuerte y tal tío y la bola se ah vale creo que es rápidos y cortos bueno le voy a echar un ratillo así jugando y tal a ver hasta donde llego y y ya está lo que no me queda claro es donde ver el ranking el ranking de los iguales en su telegram o algo el ranking de los jugadores ver en qué posición estoy y tal bnb rank no sé si voy el primero el segundo el último así que nada más gente esto es todo pero bueno realmente lo del jackpot es un adicional realmente el steak este por así decirlo por llamarlo de alguna manera pues te va dando una reward diaria y tal y bueno pues para los pocos proyectos que hay pues le entramos en este y mantenemos pizza tower de hecho me voy a fijar ya la pestaña me la voy a poner al lado del pizza tower y cada día pasaré a echar un vistacillo y hacer el pequeño retiro que toque así que nada más gente de esto va el proyecto y el que le mole bien y el que no pues diría el siguiente pero no sé al paso que vamos y tal no sé si habrá muchos más proyectos en camino así que nada más gente esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!